Olivia Pantoja, ella es entrenadora de Guacamayo. Olivia, buenas noches. Todo el equipo de Norte Grande Federal te saluda. Un placer hablar contigo. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, contanos un poquito, Olivia, esta búsqueda de voluntarios para cuidar animales silvestres. Sabemos que son dos organismos que trabajan en el cuidado de la fauna silvestre en Corrientes y que abrieron esta convocatoria. Bueno, queremos saber cuáles son los requisitos que se necesitan. Claro. Bueno, la verdad que nosotros, los que abrimos la convocatoria, trabajamos para la Fundación Rewilding Argentina. Claro. Trabajamos en el centro de Acuara, en Paso de la Patria, con tres proyectos principales de reintroducción de animales. El primero siendo de Guacamayo Rojo, después de Muitú y de Pecari de Coyán. En Aguará tenemos el centro de cuarentena y de rehabilitación y entrenamiento de dichos animales y estamos buscando voluntarios que se quieran unir para estos proyectos. Cualquiera puede ser voluntario o hay algún requisito en particular, algún tipo de conocimiento previo o me puedo inscribir, me puedo sumar. Recordemos también que Rewilding está en toda Argentina, tanto Norte, Sur y por supuesto también en todo lo que es el extenso República Argentina, sí. Pero en cierta medida, ¿hay algo que tengo que tener previo, algún conocimiento? Y en nuestro caso, en el centro de Aguará, la verdad que estamos abiertos a voluntarios que no hayan voluntariado nunca antes, que sean primeras experiencias, ya que las tareas animales son cuidado y alimentación de los dichos animales, tanto como entrenamiento y rehabilitación, pero todo eso lo van aprendiendo con nosotros. Sí hay otros voluntarios de la Fundación donde piden más requisitos, por ejemplo, biología y afines, pero en nuestro caso estamos bastante abiertos a recibir gente motivada y que tiene la voluntad de querer venir a ayudarnos. Olivia, ¿actualmente con cuántas personas cuentan ustedes y cómo se distribuye en el trabajo? Y nosotros principalmente somos tres trabajadores, nuestro coordinador y después dos entrenadoras, que nos repartimos el trabajo durante la semana y después por lo general tenemos entre dos y tres voluntarios, que la verdad que nos ayudan bastante en todos los aspectos, tanto en el nivel de los animales como en el entrenamiento. Olivia, yo tengo una duda muy grande. ¿Cómo es entrenar a un guacamayo, esta ave tan hermosa que estamos viendo en pantalla actualmente? ¿Cómo comenzás a hacerlo? Sí, la verdad que es todo un proceso porque estos animalitos tienen mucha atención. Dado que nosotros hacemos un proyecto de reintroducción a la vida silvestre, tratamos de mantener la mayor distancia posible con ellos para que no se impronten. Entonces, una vez que llega un animalito a nuestro centro, la primera fase es una cuarentena donde se les hace un chequeo veterinario y se identifica si no tiene alguna enfermedad para nosotros evitar de introducir dicha enfermedad al ambiente donde lo vamos a liberar. Ya en esa primera etapa empezamos al tiro a desensibilizar todas las herramientas que nosotros usamos para poder entrenarlos porque, como les mencionaba, queremos mantener la mayor distancia. Entonces, las herramientas que nosotros usamos son bastones con una cinta amarilla para indicar el objetivo donde queremos que el guacamayo se desplace. Luego tenemos un contenedor donde le ponemos unos refuerzos que por lo general pueden ser frutos secos y se los damos obviamente a distancia de un par de metros de nosotros. Y una vez que ellos ya empiezan a reconocer estos elementos, a darse cuenta que no les vamos a hacer daño con ellos, ya podemos tranquilamente empezar a entrenar, a hacer que ellos, siguiendo el objetivo, tenemos un estímulo puente que viene a ser un clicker. Entonces, cuando ellos hacen bien la dicha acción que les pedimos, le hacemos clic y luego le damos el refuerzo. Entonces, de esa manera, ellos tienen un vínculo directo del objetivo al refuerzo y no pasa por nosotros. O sea, no lo tienen que venir a buscar a nuestra mano o directamente a alumnos, por así decirlo. Olivia, te hago dos preguntas en una con respecto al voluntariado en sí. Por un lado, la primera es, ¿cuántos necesitan? Porque recién estabas diciendo que son solamente tres. Y obviamente, estos voluntariados, si son de tiempo completo, si están en un periodo de tiempo, de meses, de años, ¿cómo es ese mundo? Bueno, y en este momento solo tenemos una voluntaria, entonces estaríamos buscando a una o dos personas más que pudiesen venir ahora en diciembre, pero también la gente se puede postular para todo el año. Es un voluntariado abierto de enero a diciembre, y la estadía es de un mínimo de dos meses. Bien, bimestral. Y por ahí. Claro. Claro, exacto. O sea, el requisito más importante es que te guste la naturaleza y que tengas la voluntad de aprender cosas que lo decías recién. Son sencillas, pero que, bueno, uno tiene que tener ganas de aprender y tener ganas de estar en contacto con la naturaleza, que me parece es lo central en esto. Y preguntarte, Olivia, ¿es muy difícil encontrar voluntarios o se encuentra rápido? Y la verdad es que varía un poco, porque hay temporadas que nos llegan menos solicitudes y por ahí hay otras que estamos explotados. Por ejemplo, justo antes de nosotros hacer el post este para pedir voluntarios y no nos habían llegado mucho requisito y estábamos buscando, habíamos pasado entrevistas y al final la gente que seleccionamos no podía. Entonces hicimos esta convocatoria y nos están lloviendo los correos, la verdad. Qué bueno, qué buena noticia, porque realmente se necesita, sobre todo porque se vienen épocas con respecto a este fenómeno del niño, donde obviamente pasamos de lo que es el fenómeno de la niña con mucha sequía a precipitaciones abundantes y obviamente se genera este tipo de reordenamiento en sí con respecto a lo que es obviamente en relación a las actividades de los guacamayos o tienen algún tipo de actividades ya previstas en relación a estos fenómenos, Olivia. Y la verdad que por suerte en nuestro caso, ya que tenemos a todos los animales en recinto y están más o menos monitoreados constantemente, por suerte no nos afecta al mismo nivel que a la gente que trabaja en campo, por ejemplo. Pero sí nos vemos afectados cuando aumentan las precipitaciones y así nos vemos obligados a ser más flexibles con nuestros horarios de entrenamiento, porque cuando tenemos lluvia y ahí no podemos entrenar a los guacamayos que están afuera, en los recintos abiertos. Entonces, sí, en cierta forma tenemos que afectar nosotros con equipo también. Olivia, por último, pregúntate. ¿Considerás que en este último tiempo la sociedad en general tomó conciencia de lo importante que es cuidar el medio ambiente, cuidar las aves y ser responsable frente a cualquier acción? Sí, yo creo que hemos visto una mejoría en ese aspecto. Siento que también es algo que siempre se puede ir mejorando y aumentar la divulgación de información sobre la naturaleza y de cuidar el medio ambiente, que también es una parte del trabajo que hace Rewilding con las comunidades, los locales, cerca de los sitios donde trabajamos. Siento que la educación ambiental es algo que se está hablando cada vez más, pero creo que es algo a lo que tenemos que dar más espacio aún, sobre todo considerando estos cambios climáticos que se vienen y que vemos que nos afectan mucho, dado las sequías y los incendios que hemos tenido, tanto como las inundaciones. Bien, Olivia, muchísimas gracias. Pero antes de despedirte, ¿cómo nos podemos contactar con vos? ¿Cómo aquellas personas también que quieren ser voluntarios pueden acercarse para postularse? ¿A dónde hay que referir ese correo en general? Claro, con gusto yo les aviso. Y para nuestro proyecto en particular que acabamos de hablar, sería mandar un correo electrónico a guacamayosaguara.gmail.com y si también quieren revisar las otras oportunidades de voluntariado, se pueden dirigir a la página de RewildingArgentina.org, ahí revisando la parte de la página que dice C parte, ahí están afichados todos los voluntariados y lo pueden ir a asumir. Bien, porque ahí en esa parte, en esa página, está extenso todo, tanto en territorio como así también todos los voluntariados posibles para aquellas personas que se quieran sumar. Obviamente también hay aquellos que están profesionales en sí que se busca, pero bueno, es una noticia muy importante en este sentido, porque es abrir el espacio a todos aquellos que se quieran sumar. Y por supuesto tenemos el placer de que Olivia pueda contarnos cómo hacerlo, así que seguramente Olivia vamos a estar en contacto contigo para que nos cuentes si lograron conseguir estos voluntariados que van a poner el corazón allí ayudándote y ayudándolo siempre a ustedes a que sigan adelante. Excelente, pues muchas gracias, le agradezco de verdad. Muchas gracias Olivia por este contacto, muy valiosa toda la información que nos pudiste brindar. Gracias.